Somos el mercado concentrador del Nauquén, el polo agroalimentario más grande de la Patagonia. Contamos con especialistas del INTI y CENASA que verifican la calidad de los alimentos. Tenemos la mejor oferta frutiortícola de la región. Estamos a pocos minutos de la ciudad de Nauquén. La calidad de lo que llevas está garantizada. Vení y lleva a tu mesa lo mejor de nuestra tierra. Más info en www.mcneuquén.com.ar Nauquén Provincia. Juntos podemos más. Más información www.mcneuquén.com.ar